Señor mi Dios Y ver brillar El sol en su ceñir Mi corazón La vención Con grande ser Con grande ser Mi corazón En toda la canción Con grande ser Con grande ser Cuando recuerdo El amor divino Que desde el cielo El salvador envió Aquel Jesús que Por salvar mi vino En una cruz Sufrió por mi muñón Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande eres tú Hombre Hombre Oh Mi corazón Corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Oh, eres grande, mi salvador Tú eres mi rey, mi sanador Eres Jesús, eres mi rey Levante mis manos para ti, oh rey A ti la gloria y la alabanza Oh, Jesús, aquí yo estoy Aquí yo estoy Mi rey Oh, me mando mis manos para adorarte de mí Oh, me mando mis manos para adosh Oh, yobedo mis manos para ti Oh, me mando mis manos para adorarte de mí Gracias.